Tío, 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 Paco. En cama no recuerdo lo que haya hecho. Es que... No, de mi madre no, pero... Es que tu madre siempre ganaba, choco. No, pero de mi madre no. Pero es que esta es muy buena, aunque no sea de mi madre. Venga, vale, va. La compramos. Esto me... Es una pareja que son ahora... Yo no digo quiénes son. Son una pareja que se quieren mucho y son... Y la noche que se... La primera noche que se acostaron, él estaba enamorado de ella y había estado detrás de ella mucho tiempo y esa noche bebieron, incluso se drogaron, bailaron y acabaron una noche de amor y sexo. Y por la mañana se despertaron, él se despertó y se había cagado entero. Va, hombre. Espera, espera, espera. Se había cagado entero y dijo, Dios mío, o sea, me he cagado vivo. Me he cagado vivo delante de la mujer de mi vida. Y entonces hizo, ¿sabéis lo que hizo? Cogió la mierda y se lo puso en el culo de ella. Y le dijo, tía, tía, que te has cagado. ¡Qué buena idea! Ya está, ya está. No, 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 no. Ya está, mira, mira, mira. ¡Qué buena idea! Ya está, ya está. ¡Qué buena idea! Ya está. No se puede superar. ¡Qué ruin! No, yo también... ¡Qué ruin! Yo también pensaba, digo, imaginaros que ella se despertó antes y lo había hecho también. Llevan toda la mañana pasándose la mierda. ¡Hostia! Pero es muy buena idea, ¿no? A mí sí me pasa, lo haré. Hombre, buenísimo. Vaya mierda de pareja. Bueno. Pues oye, eso... Por si... Por si todavía dudaban... Por si todavía dudaban si Paco León tiene cosas que contar, imagínate. Su carrera solo ha hecho que empezar. Que te lo pases muy bien. Que te lo has currado mucho. Que la gente te quiere. Y que eres muy buen director. ¡Ánimo, Paquito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!